¿Cómo estás, Yesenia? Bien, bien, aquí escuchando el tema. Ayer, yo no sé desde cuándo empezó este tema en Valencia, pero... Por lo menos tres o cuatro días, máximo. Sí, ayer empecé a ver como bastante información del tema. Yo tengo, de hecho, mi sobrino allá, mi sobrino, el hijo más grande de mi hermano, vive en Valencia y está completamente incomunicado de su mamá. O sea, no puede llegar a donde está su mamá porque justamente es un desastre. O sea, la cuestión está bastante seria y el tema del calentamiento global es una realidad. Es una realidad y tenemos que hacer algo. Y yo creo que cada quien que haga un granito de arena todos los días puede hacer algún impacto. Sí, así es, así es. Bueno, doctora, gracias por conectarse. La abogada Yesenia Conas está especializada en temas migratorios con más de 20 años trabajando. Sorry, que mi cabello estaba como despeinado. No sé por qué, porque créeme que me peiné, pero estos están rebeldes hoy. Están como Valencia. Si no lo dices, si no lo dices, no me doy cuenta. Es que me estoy viendo, por Dios, y hago así y de verdad que no consigo solución. Sorry. Bueno, hoy es Halloween y por ahí se celebra y entonces pensarás que esta es una peluca. Hay que ponerle un poquito de humor. Así es, mi amor, te entiendo perfectamente, totalmente de acuerdo. Hay que darle un poquito de humanidad a todo esto, porque la verdad que no es nada fácil cuando uno maneja noticias y todo este tema. Sí, sí, sí. ¿Hay algún tema actual que quisieras comentar antes? Porque ya hay preguntas por aquí, hay muchas personas que nos comentan, ¿no? Hay un tema que no es de esta semana, pero ocurrió hace más o menos como dos semanas atrás, donde quería comentar a las personas que tienen interés en aplicar para los visados EB1, ¿ok? Salió una actualización por parte del gobierno, o sea, por parte de inmigración, al manual de procedimientos que se utiliza para este tipo de visas, donde ahora las personas que, por ejemplo, pasa mucho, Sergio, me imagino que tú que estás en el mundo, del tema de la televisión, no, y la televisión, artistas, todo esto. Ahora, resulta que, por ejemplo, si yo tocaba X instrumento en un grupo musical y ese grupo musical se ganó un Grammy, ahora inmigración va a considerar ese Grammy como un premio donde se puede probar la habilidad extraordinaria del aplicante. Anteriormente no era así, anteriormente inmigración consideraba de que el premio había sido para el grupo, no era tuyo. Entonces, ahora sí, y me parece espectacular porque hay mucha gente que tiene una gran habilidad, pero bueno, no se ha podido ganar el Grammy o no tiene grandes reconocimientos, pero sí ha sido parte de agrupaciones que se han ganado en conjunto el reconocimiento y ahora van a poder optar por la visa EB1. Igual puede ser quizás también un equipo de producción que haya participado en un programa de televisión que se ganó el Emmy, que también es otro premio. Absolutamente, absolutamente, sí, absolutamente. Entonces eso me pareció fantástico porque definitivamente creo que es una flexibilización además honesta, ¿no? Porque yo creo que si una persona que toca en un grupo, participa en un equipo, no sé, y el equipo se gana un premio de esta categoría, esa persona para estar allí tiene que tener una habilidad extraordinaria, que no puede ser definitivamente una persona promedio. Por cierto que yo recuerdo mucho cuando yo intenté, cuando comencé con este proceso hace ya unos cuantos años, lo primero que me dijo el abogado es, ¿te has ganado un Emmy, un Grammy o un Oscar? Y yo, no, no me los he ganado. Porque al parecer es como que casi que una puerta abierta para obtener esta visa por habilidades especiales, ¿correcto? Claro, porque están como que dicen los super premios, ¿ok? Y los premios que en conjunto te llevan a demostrar la habilidad extraordinaria, ¿no? Entonces yo creo que el tuyo fue el reconocimiento en conjunto que te llevó. Porque como no tenías el super premio, pero sí tenías el reconocimiento a nivel nacional, al punto de hoy todavía la gente en la calle por ahí me dice, yo te conozco por Sergio Novelli. ¿Viste? Entonces, entonces, bueno, todavía, todavía la cosa está fuerte. Sí, gracias a Dios. Yo tuve, bueno, en su momento gané unos cuantos, unos cuantos premios también internacionales y creo que eso me ayudó mucho. Todo eso ayuda, todo eso ayuda, sí. Bueno, doctora, ¿qué preguntas? Por favor ayúdenme con esta duda. Cerré mi caso de asilo administrativamente porque tengo aprobado TPS, ¿automáticamente queda anulado mi permiso de trabajo que estaba bajo asilo? Depende, porque hay dos tipos de cierres del asilo. Hay un tipo de cierre que le aconsejo a la persona que hizo ese cierre que se lo pregunta el abogado qué tipo es, porque hay uno que te permite seguir utilizando el permiso de trabajo. Sigue en vigencia, aunque el asilo esté, entre comillas, dormido. Ahora, cuando es una desestimación completa y lo cierras completamente, sí queda cancelado el permiso de trabajo. Entonces, lo primero que tienes que mirar es cuál fue el tipo de cierre que hiciste. Verifícalo con el abogado para que te asegures que estés utilizando correctamente el permiso de trabajo. Tengo asilo político aprobado y residencia. ¿Puedo viajar a México para sacar mi pasaporte? Ya que lo tengo vencido desde hace tiempo, etc. Es lo que quiero saber si, aunque tenga ya residencia, pero tiene esa residencia por asilo político, puede entrar a la embajada de Venezuela en México. Esa es una pregunta interesante, porque el entrar a una embajada se supone que es territorio de ese país. De hecho, yo recuerdo perfectamente cuando fui a la embajada de Venezuela en México a hacer la renovación de mi pasaporte. Tú estás allí y estás literalmente en territorio venezolano. Entonces, no sé, comunícate con el abogado que te hizo la residencia y que te hizo el asilo y pregúntale si es mejor sacar un, hay como un advance parole, un permiso que parece como un pasaporte provisional que le dan a los asilados, ¿ok? Para que puedan entrar y salir y no necesariamente opten por el pasaporte de su país de origen justamente para evitar este tipo de situaciones. Entonces, sí te aconsejo y qué bueno que estés haciendo la pregunta antes de cometer un error que te pueda afectar tu residencia. ¿Cuándo, si yo tengo EB2 aprobada, cuánto tiempo tardaría el cambio de estatus? El cambio de estatus está bastante rápido en promedio y quiero aclarar a las personas, cuando yo hablo en promedio no significa de que, si yo digo seis meses, no pueda llegar a un año, un año y medio. En cada caso es completamente distinto, pero el promedio es como de seis o siete meses el ajuste de estatus por visa basada en empleo. Ya. Bueno, aquí esta pregunta, vamos a ver si tú la entiendes. Si el parole se vencía en enero de 2025, esta persona se fue antes. ¿Puede volver a pedir parole en este momento? De volverlo a pedirlo, puedes volver a pedirle. Que te lo vuelvan a aprobar, esa sí la veo muy difícil. Claro. Porque, señoras, acuérdense de una cosa, no juguemos con los procesos migratorios, número uno. O sea, hay personas que dicen, es que tuve una emergencia y tuve que salir corriendo y dejé todo tirado y ahora quiero regresar, ¿cómo hago para regresar? O sea, las leyes tienen tiempos, tienen procesos, hay ciertos permisos que puedes tener para poder salir y reentrar al país. Hagan las cosas de manera organizada, porque a veces la gente empieza con la ansiedad o el tema extraño a mi familia, lo que sea, están allá, calientan un ratico el hogar nuevamente, se van 10, 15 días, 20 días, les vuelve la realidad, la razón. Acuérdense de una cosa, ¿por qué en aquel momento quisiste aplicar para venirte? Si nada de eso ha cambiado, cuando tengas un mes afuera, vas a probablemente, no siempre es así, pero probablemente vas a querer volver al país. Y entonces lo que tienes que medir. Si tú lo que quieres es visitar a la familia o salir por algo, que puedas organizar, definitivamente lo primero que tienes que hacer es pedir un permiso de viaje. Mi hermana llegó hace 10 años y espera por una entrevista de asilo, tiene TPS. Yo soy ciudadana, me dice la persona, voy a pedirla. ¿Debo hacerlo pidiendo residencia o ajuste de estatus? Bueno, primero tú no puedes pedir el ajuste de estatus de tu hermana, ni ahorita, ni dentro de los próximos muchos años, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es hacer la forma I-130, que es la petición familiar. Eso se va a demorar fácil 14, 15 años para que tu hermana llegue al punto donde pueda hacer el ajuste de estatus. Si haces el ajuste de estatus, sencillamente lo que te va a pasar allí es que vas a tener que, te van a devolver el caso completo o vas a perder el dinero. Ya. ¿Cuál es la diferencia de una EB-2 de NIWB o de Internet Nacional y una EB-2 sin NIWB? La certificación laboral. La EB-2 sola requiere una certificación laboral y para los que no saben que es una certificación laboral, es pasar por un proceso de un empleador que está interesado en tener a alguien llenando una posición en su empresa por medio del departamento de labores. Esa es la certificación laboral. El departamento de labores certifica de que ese empleador sí necesita a un empleado. Y entonces allí haces el proceso de EB-2 con la certificación laboral, pero la certificación es de la empresa, no del aplicante. Y luego tienes que ir a USIS a aplicar a la EB-2 como tal con tu certificación laboral aprobada. Esa es la diferencia. El interés nacional no requiere el empleador. Sencillamente, si logras probar los tres PROMS del caso de Danazar, que es lo que rige realmente el interés nacional, entonces puedes tener la EB-2 por interés nacional aprobada que te va a llevar a residencia también. Ahora, ¿la EB-3 es la certificación laboral? Es la certificación laboral también. O sea, la EB-3 no hay de interés nacional. Es solamente EB-3. Ah, ok. Y es para personas que tienen un oficio desarrollado. Ya. O sea, por ejemplo, un soldador, un chofer, ¿me entiendes? Son personas que tienen oficios, se han desarrollado en oficios, pero esa sí requiere 100% al empleador. Claro, necesitas como el lugar, el sponsor, digamos así. El sponsor, correcto. Ok, ok. Apliqué una EB-2 el 6 de noviembre de este año. Bueno, el 6 de noviembre no ha llegado. Debe ser. O septiembre. Exacto. Y aún no tengo respuesta. Ok, les voy a dar un consejo aquí de estos freebies que llaman, ¿ok? Si tienes el proceso de EB-2 o de EB-1 pendiente ante inmigración, no te pongas a tratar de presionar, presionar inmigración y mandar cartas o convertirlo en un procesamiento premium, señores, porque eso es como darse un disparo en tu propio pie. ¿Ok? Al tú pasarlo de proceso regular a proceso premium, que hay muchas personas que determinan hacer esto, la probabilidad de que tienen el caso es sumamente alta y es lo que se ha visto. Es un patrón súper claro que se ha visto. Bueno, inmigración no es nuevo. De hace muchos años, este ha sido el patrón, definitivamente. Y si estás en un año, mira, no estás tan mal. O sea, estamos, estás hablando, si fue noviembre del 2023, estás hablando de 10 meses, 11 meses. Definitivamente puedes esperar. O sea, los procesos no son blanco y negro. Y espera un poquito, no te desesperes. Te preguntan que si un récord Guinness entra entre los premios top para optar a una EB-1. ¿Qué tú crees, Sergio? Un récord Guinness. ¿Puede ser? Yo creo que sí. Está interesante. Hay que ver de por qué fue el récord Guinness. Claro, me imagino que eso no sería solamente lo único que presenta. Exacto. Otra serie de documentos, de recados. Claro, no es lo mismo el Oscar, porque es que el premio récord Guinness a veces no es por méritos. Quiero decir, por habilidades, sino por, no sé, el hombre, el pie más grande del mundo. Ahí, claro, o sea, eso no es una habilidad, ¿no? Por eso. Dependiendo. Bueno, debe ser una habilidad, debe ser una habilidad caminar con el pie más grande del mundo, pero... Claro, claro, claro. Claro, claro. Doctora, si tengo TPS, ¿puedo aplicar a un asilo? Sí, siempre y cuando califiques para el asilo, puedes aplicar al asilo. Tengo TPS y Parol, ambos se vencen en la misma fecha. ¿Qué pudiera hacer para renovar el permiso de trabajo y evitar la interrupción laboral? Continuar renovando tu TPS, porque ya sabemos que el gobierno se ha pronunciado diciendo que no hay una renovación posible para el parol humanitario, y si hay un cambio de gobierno, tampoco creo que vaya a ocurrir. Entonces, creo que tienes que continuar es contento de TPS. Así es. Tengo, bueno, una vez más te vuelven a hacer esta pregunta, y yo te la voy a volver a hacer. Tengo TPS, disculpa, y asilo pending. ¿Me recomienda quedarme solo con TPS? No, porque acuérdate que si tienes tu asilo pending, lo único que tienes en estos momentos que te puede llevar a residencia es ese asilo. Malo, malo, si te llaman a la entrevista y te va bien en la entrevista, te preparas, todo esto, definitivamente puedes tener la posibilidad real de tener la residencia. El TPS no te da residencia. Entonces, ahí es donde tienes que ver exactamente a dónde estás desde el punto de vista del asilo y cuáles son las alternativas, entonces, que tendrías para la residencia. De hecho, aquí alguien comenta, mi abogada me sugirió cierre el iniciativo de asilo, de mi asilo, si tiene, no sé. Pregúntenle siempre al abogado que lleva el asilo suyo por qué me estás recomendando cerrarlo, ¿ok? Si es porque tú tienes una petición familiar o una petición de una visa de B1, B2, una certificación laboral, otra alternativa que te está llevando a la residencia, la entiendo, me parece válido, pero si no lo tienes, te estás quedando sencillamente con un TPS que además cualquier gobierno puede bajar el break y decir no hay más TPS, ¿ok? No creo que vaya a pasar por ahora, la verdad es que no creo que vaya a pasar, pero siempre es una posibilidad, o sea, no nos podemos vivir en una nube trepados pensando que va a durar 100 años el TPS. Pregúntale a tu abogado por qué, cuál es la razón y cuál es entonces la alternativa que yo voy a tener para llevar a la residencia, ¿ok? Eso es lo más importante porque desafortunadamente yo he visto un patrón importante de abogados y personas de por sí queriendo cerrar el asilo porque ahora le agarraron miedo al asilo, pero ¿cuál es la otra alternativa que tienes? Y la otra cosa es si un abogado que te llevó a ti el caso de asilo, ¿ok? Tú le pagaste, no sé, 10 mil dólares, por ejemplo, por tu caso de asilo y tu caso no ha tenido entrevista ni ha tenido nada y sencillamente te va a cortar el cable y va a ser un cierre administrativo, probablemente hay un buen pedazo de, dependiendo del contrato que firmaste con el abogado, que no fue usado porque ese abogado nunca fue a defender tu caso. Entonces tienes que revisar eso también, ¿no? Claro. Doctora, mi nieta está en San Cristóbal, dice, ella es aromosa, da clases en el aeropuerto. Me imagino que ella, bueno, la persona pregunta es porque le envió su currículum a la oficina, a ustedes, que se aplicaría. Hay que revisarlo, hay que revisarlo, acuérdense que no es solamente mandar el currículum, es mandar el currículum con toda la información, la fecha, los certificados, las licencias que tiene tu nieta, como aromosa, de qué da clase tu nieta, o sea, hay que mirar. Claro. Bueno, sí, a veces tarda un poco, ¿no? No está poco que lo revisa hoy y ahí mismo responde, así que denle un chance, porque no crean que la oficina de la doctora Yacol no tiene 100 personas. Exactamente. Es un grupo pequeño, un grupo pequeño. Y yo estoy aquí esperando que llegue un currículum para revisarlo, o sea, hay otras cosas que hay que trabajar un poquito. Claro, claro, exacto, son muchas cosas, así que denle un chance, disculpe. Lo que pasa es que dice que ya tiene tres meses, bueno, no sé. No, si tienes tres meses, tienes que volverla a enviar, porque si tienes tres meses puede haber pasado varias cosas. Una, que no escribiste bien el correo electrónico y no llegó. Que lo escribiste bien y igual no llegó, o que te respondimos y a ti no te llegó, o tal vez está en el correo no deseado. Ok, ok, ya tres meses es mucho. Porque tres meses nunca has demorado en responder. Ok. No, sí, generalmente son máximo, dos, tres días hábiles. Ok, o sea, imagínate, ya debió haber ocurrido algo en particular allí. Ok. Por favor, vuélveselo a enviar. Tuve una entrevista de asilo hace tres meses, desde diez años de espera, wow, imagínate. Y en simultáneo estoy esperando por una EB2 desde hace seis meses. ¿A qué se debe tanta espera? Pregunta José David. Ok, José David. Generalmente, cuando tú haces una entrevista de asilo, la razón por la que no te han dado la decisión, no tiene ya nada que ver con la entrevista per se de asilo político. Tiene más que ver con todo lo que es el chequeo del background criminal, huellas, FBI. A veces ya ellos tienen la decisión, pero si el FBI no ha enviado al Departamento de Migración, a la oficina de asilos, los resultados, ellos no te pueden dar la decisión, ni buena ni mala, ni referirte a corte, ni hacer penal. Entonces, por esa razón probablemente es que no la has recibido. Pero lo bueno es que si tienes una EB2 pendiente y se te está demorando de igual manera la decisión del asilo y te llegan a aprobar la EB2, mi humilde consejo es que apliques a la residencia por la EB2, no por el asilo, porque la residencia permanente por la EB2 no tiene la restricción de que no vas a poder ir a tu país de origen por unos cuantos años. Entonces, tienes allí como estas dos opciones. ¿Cuánto puede tardar de hijos a padres? Mi hija cumple 21 años en enero. Ella vive allí, vive aquí en Estados Unidos y el padre vive fuera. Asumo que es una hija ciudadana americana la que va a cumplir 21 años. Más o menos como 6 meses, 6, 7 meses relativamente rápido. Exacto, es una de las más rápidas, ¿no? A parte de cónyuges e hijos. Sí, porque tiene toda la prioridad del mundo. ¿Es cierto que estás teniendo rápido el permiso de trabajo? Mira, hemos tenido permisos de trabajo en un mes, en tres semanas, en mes y medio, sí. Está bastante ligero, vamos a llamar. Ok, ok. Y 94 vigente, solicité el TPS, me lo aprobaron, pero el oficial de inmigración negó ajuste de estatus porque había estado sin estatus mientras esperaba respuesta del TPS. ¿Esto es correcto? Bueno, puede pasar porque como todavía no tenías el TPS aprobado, no tenías estatus para el momento en que ajustaste. Entonces, tal vez es interesante reaplicar o incluso hacer una moción para reabrir con la aprobación del TPS, demostrando de que sí tenías estatus y te puedan hacer una reconsideración de la aplicación del ajuste y te la pueden aprobar dependiendo de cuándo aplicaste, cuándo te aprobaron. Pero yo haría, si estás dentro de los 30 días siguientes a esa decisión, haría una moción para reabrir y agregar la información o apelaría. Pero yo creo que es más un motion to reopen. Voy a hacer dos preguntas más y voy a escogerlas al azar. A ver, aquí tengo esta, dice, doctora, en febrero vence mi parol. ¿Puedo quedarme solo con TPS mientras me llegue la residencia? Bueno, sí, te puedes quedar con TPS, pero ¿qué es lo que te va a dar la residencia? Porque recuerden que el TPS no da residencia. Tal vez la persona tiene otra alternativa que piensa que le va a dar la residencia y eso es lo que va a esperar. Y sí, se puede quedar aquí. Exacto, importante eso. Pero tiene que tener otra opción. Correcto. Es que nada más esperando con el TPS le llegue a la residencia. Eso no va a ocurrir nunca. Correcto. Ya la doctora lo ha explicado en varias ocasiones, por eso me permito decirlo con propiedad. ¿Qué puedo hacer si perdí la fecha de corte porque no sabía verlo en el sistema? Me aparece ahora orden de deportación en el sistema, pero no ha recibido la carta. Tienes que llamar ya a un abogado. Ya, pero ya. Así para ayer. Exacto. Para ayer. Porque eso es una orden de remoción del país por ausencia. Y eso tiene unos días donde la puedes retar esa orden y pedir, y sabes, pero es un proceso complicado. Definitivamente tienes que tener un abogado que haga la moción ante la corte y sepa estructurar el argumento. Ojo, mi firma no hace eso, pero si debes de hacerlo rápidamente, porque si no, es muy difícil que te remuevan esa orden. La última, doctora Yacona, si se tiene aprobada una visa EB-3, ¿debo permanecer cuánto tiempo seguido en Estados Unidos? La EB-3 no requiere ni que tengas tiempo en Estados Unidos ni fuera de Estados Unidos. Lo que tienes que ver es cuándo vas a aplicar a la residencia, cuando sea la fecha de prioridad para esa EB-3. Cuando sea la fecha de prioridad, puedes hacer el ajuste de estatus, pero asegúrate siempre de mantener el estatus migratorio para que no vayas a tener ningún tipo de problemas a la hora de ajustar estatus. Bueno, doctora, muchísimas gracias, como siempre, a la doctora Yesenia Iacona. Gracias, Sergio. Ella está en sus redes sociales como arroba Yesenia Iacona. Feliz día. Chao, chao. Chao. Gracias.